Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenido de vuelta al Chroma, let's fucking go, como lo echaba de menos, ya estaba cansado de ver las trazas de celo que están pegadas en mi pared que son parte ya de la estructura de esta casa, porque no las puedo quitar, hay muchísima gente que se fija, hay muchísima gente que no yo me fijo, yo me tengo que fijar porque sé que están ahí, ahora las tapa una pared invisible, la cual me permite fusionarme con el juego ¿Cómo estáis gente? ¿Qué tal? Os pido perdón a todos aquellos y aquellas que esperáis vídeos y básicamente contenido habitual de My Hero Academia de Strongest Hero pero digo lo mismo que dije la semana pasada, no estoy motivado, no hay absolutamente nada nuevo que hacer desde la colaboración bueno, miento, miento, voy a hablar con propiedad, porque sí que hay cosas nuevas que hacer desde la colaboración obviamente están añadiendo mecánicas, obviamente están añadiendo esa, bueno, han añadido esa nueva parte de historia y son cosas muy pero muy interesantes y muy buenas, sin embargo, pues bueno, me sabe a que realmente estoy haciendo lo mismo todos los días ahora en lugar de gastar la estamina en el Night Ops o en el Hero Trial, estoy, sí que es cierto, gastando un poco la estamina en los supplies aprovechando el eventito este, que por si no lo habéis visto, pues bueno, por aquí hay un eventito el cual hace que podamos conseguir más drop de los supplies durante cierto tiempo ¿Cuánto va a durar esto? Hasta el día 2 del 2, que es básicamente, pues bueno, la fecha límite, ¿vale? Ahí, os lo digo desde ya, ya lo dije en el anterior vídeo, dije, acepto el rerun de Davi pero después, nada más, se acabó, como después del rerun de Davi no salga absolutamente nada más me despido de My Hero Academia, de Strongest Hero, eso quiere decir que dejaría el juego no os voy a mentir, seguramente no, seguramente seguiría entrando porque al final hacer las diarias y hacer absolutamente todo te cuesta literalmente 10 minutos, o sea, mantener este juego os cuesta literalmente 10 minutos, sin embargo, pues voy a dejar de tomármelo en serio que si algún día no hago las diarias, bien, que si no traigo contenido en un mes, pues bien porque es que, insisto, ya no me dan confianza, pero bueno, durante esta semanita he estado gastando las tamilas en los supplies para conseguir un poquito estos energy crystals, ya sabéis os traje un videito en el cual os he hablado un poquito de esto, cristales que básicamente nos añaden pasivas, más estadísticas, etcétera, y básicamente chetan más a nuestros personajes ¿Para qué? Para absolutamente nada, ¿qué más da? Si es que al final no hay absolutamente nada que hacer pero bueno, está ahí, es contenido nuevo y es cierto, más allá de esto, no solo es eso lo que añadieron en la actualización, pero claro, como somos los jugadores los que tenemos que descubrir lo que han metido en cada actualización, pues obviamente vamos un poquito perdidos y es que, ¿qué queréis que os diga? Si en las notas de la actualización no nos ponen todo lo que entra en cada actualización, pues es normal que la gente ni se dé cuenta y es que yo mismo no me di cuenta, ¿qué más han metido? Pues han metido más hero rating en cada uno de los personajes, el nivel máximo era el 48, si no recuerdo mal pues han metido uno más, uno más en el hero rating así que, pues bueno, podéis pasar un nuevo nivel y punto espero que os haya gustado la experiencia es algo nuevo, sí, es cierto, ni lo he probado, ni lo he probado pero es algo nuevo, eso hay que dárselo a favor sin embargo, pues es que no lo dicen, así que, ¿qué más da? es que la gente no se entera pero bueno, esta semana hay mantenimiento simplemente os traigo el videito semanal para actualizar, etcétera, etcétera, etcétera y mencionaros por qué no había vídeo porque os dije que esta sería la última oportunidad de My Hero Academia Strongest Hero de mantenerme contento barra interesado en el juego y os lo dije, el único rerun que acepto es Davi como salga algún otro rerun que no sea Davi le dan por culo al juego ha sido Davi y ahora falta saber qué pasará el día 2 de febrero porque sí, estábamos acostumbrados a que este tipo de reruns después de la colaboración durasen únicamente una semana sin embargo, el rerun de Davi dura nada más y nada menos que ¡ojo, cuidado! dos semanas así que vamos a tener que esperar una semanita más hasta que salga un nuevo héroe ¿tiene por qué ser así? ¿podría salir un nuevo héroe ya? sí, podría salir un nuevo héroe ya mañana saldremos de dudas como siempre mirando la actualización y entrando en básicamente los archivos bueno, los archivos entrando en el menú de héroes y viendo si aquí aparece un nuevo personaje pero básicamente no espero que mañana salga absolutamente nada así que nueva fecha límite para el juego cuando se vaya Davi habremos oficialmente completado toda la tanda de reruns sí que es cierto que algunos personajes han tenido más reruns que otros pero bueno, eso es lo de menos y obviamente lo que faltaría llegar es un nuevo héroe ya toca se acabó ya toca desde la colaboración absolutamente nada nuevo y ya ha pasado tiempo de hecho lo voy a mirar porque no os voy a mentir no me acuerdo cuánto tiempo llevamos desde la colaboración pero ya ya hay tiempo o sea no hay fallo ya ha pasado tiempo desde la colaboración voy a mirarlo porque tengo curiosidad vamos aquí a mi canal os lo dejo por aquí para que lo veáis ya sabéis os podéis suscribir aunque bueno si estáis viendo este vídeo imagino que estaréis suscritos pero no tiene por qué así que podríais suscribiros de verdad os lo agradezco muchísimo hace un mes ¿no? nota de la colap hace un mes exactamente ¿cuándo? exactamente ¿cuándo? vamos a revisarlo 17 de diciembre y estamos ya a día 24 de enero más de un mes desde la colaboración más de un mes desde la colaboración y ya sin absolutamente nada así que insisto se acabó el día el día 2 de febrero será mi fecha límite para ver qué ocurre sin embargo que salga un héroe nuevo cada dos meses tampoco me parece una buena idea y tampoco me parece un buen ritmo no me gusta de verdad no me gusta y ya no es que salga un héroe nuevo cada dos meses porque si tomamos esto como una medida estándar como algo habitual pues aún te lo compro pero como tampoco tenemos ningún tipo de información y no nos dicen absolutamente nada porque gacha chino gacha chino gacha chino pues es que no me gusta porque es que no puedo saber qué va a pasar o sea yo estoy aquí pues bueno puede salir un héroe puede no salir a este va a durar una semana a este dura dos bueno este ahora no sé qué ahora sacan un evento que ni siquiera anuncian etcétera mientras tanto pues bueno podemos enfrentarnos a la prueba de Aoyama y disparar a las malditas dianas que es súper súper divertido que bien me lo estoy pasando me encanta me cago en la puta estoy cansado estoy cansado y he invertido mucho tiempo en este juego y he apostado mucho por este juego y lo único que hacen los desarrolladores es darme por el culo así que tocará esperar tocará esperar nada más no hay nada nuevo que comentar no absolutamente nada nuevo que comentar el tema de los cristales ya lo comentamos en el anterior vídeo y esta semana pues no espero absolutamente nada quizás pues bueno el típico evento rerun etcétera a lo mejor un evento en el que gastar estamina no lo sé ya veremos y básicamente pues hemos tenido a Davi mola Davi sí mola un huevo tiraría por Davi pues bueno pues no lo haría la verdad no 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 lo haría personalmente no lo haría sobre todo teniendo en cuenta que bueno que los héroes que van saliendo pues son son los mismos de siempre así que pues bueno no me espero absolutamente nada no sé gente de verdad siento estar en plan desanimado siento estar en plan negativo pero es que no puedo estar de otra forma os mentiría de verdad podría estar ¡Woo! ¡Me encanta este rerun de Davi! ¡Me encanta! ¡Woo! ¡Otras dos semanas sin absolutamente nada! ¡Me encanta! No, no puedo de verdad no puedo yo siempre he sido honesto con vosotros y vosotras y es algo que no va a cambiar así que sin más esperaremos que esta semana aparezca algo nuevo esta no la siguiente y si no pues bueno ya no yo por lo menos me olvido yo por lo menos me olvido seguiré jugando y demás pero ya obviamente como algo ni siquiera obligado porque yo obviamente como creador de contenido ya me me parcialmente obligo a mantenerme enterado a mantenerme al día que si eventos que si tal que si farmeo etcétera pero es que ya ¿para qué? si ha aparecido la nueva historia hay que llegar a nivel 66 para poder progresar empezar a subir a tus personajes al nivel 130 vale si está bien da igual ¿para qué? los quieres subir para ir al time y que no lo estoy haciendo de esta semana por cierto porque este nunca lo hago me da mucha pereza para ir al time y quedar también el 20 como quedo yo siempre o que la gente que está el 1 el 2 el 3 del 1 al 10 quede siempre del 1 al 10 ¿por qué queréis que os diga? es que no no espero nada no espero nada en fin no sé si habrá videitos for fun me apetecía seguir jugando PvP ahora tenía Shigaraki me apetecía jugar Shigaraki pero es que no me apetece jugar al juego me apetece jugar con ciertos personajes pero lo hago y digo ¿para qué? ¿para qué? juego al PvP y digo ¿para qué? si luego te sacan lo único que te sacan es un modo de juego pay to win como este nada seguiré pendiente fecha límite insisto la semana que viene espero que os haya gustado el videito si ha sido así no dudéis en darle un pedazo de like de nuevo si veo mucho apoyo y demás pues igual me esfuerzo a hacer cositas pero no me gusta ya sabéis que no no me siento honesto con vosotros cuando hago las cosas por obligación y en este caso lo estaría haciendo por total obligación de igual manera si queréis apoyar el vídeo sabéis que lo agradezco una auténtica barbaridad así que sin más seguimos a la espera del My Hero Academia bueno My Hero Ultra Impact espero que llegue pronto la cuenta de Twitter sigue posteando cositas ya hemos llegado a varias de las condiciones de de pre-registros etcétera de las recompensas perdón de pre-registros y seguiré informándoos de absolutamente todo insisto nada más si te ha gustado el vídeo dale un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de My Hero Academia de Seven Dead City Grand Cross y de futuros juegos ya sea de Naruto One Piece etcétera pues obviamente estamos atentos y poquito más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Chau!